Continúa el incremento de hechos delictivos, esta vez desaprensivos asaltaron la superbodega Gutiérrez, ubicada en el municipio de Pimentel, cargando con mercancía. Los detalles del hecho fueron ofrecidos por Juan Rodaris Gutiérrez, esposo de la propietaria del local. Bueno, la obra de delincuencia es algo que está acabando, arropando la población a nivel nacional, la mano a quien pimentel, porque donde quiera es una ola de atracos constantes. Vinieron en una cerveza dorada, tres tipos, con armas bien artilladas, con peines reforzados. Y nada, entraban y soban, y ahí está un atraco, y había alrededor de 11 personas, y todas fueron atracadas. ¿Daban 11 personas? Sí, a todos le llevaron celulares, incluso estaba una persona que trabaja en la escuela vocacional, que también fue sorprendido, y le llevaron dinero que tenía acabado de cobrar. NTN, Joanny Paulino NTN 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 NTN